Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque te mueras Y no estaré aunque te mueras Pasión Norteña Encontraré un amor que si me quiera Lo encontraré, lo encontraré Que si me quiera te olvidaré, lo sé Aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque te mueras Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque me duela ¡Naja Estuvio! No volveré a ti Ni Dios lo quiera Te olvidaré, te olvidaré, lo sé Te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón Y es que tu corazón me hizo sufrir Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque te mueras Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque te mueras 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 Y con Laura Producciones Y con Laura Producciones Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque te mueras Un día la soledad quiera llorar Y no estaré aunque te mueras ¡Jarri Julka! ¡Pasión! ¡Norteña!